Que atractiva muchachita Todos te tienen envidia, será porque no estás nada mal Tienes esa piel morena que me aloca, me envenena Tus ojitos chulos quieren más Cuéntame chiquita, qué es lo que te gusta Te gusta ir al cine o tal vez te compras Súbete a mi coche y demos la vuelta Para que escuchemos mis rolitas nuevas Cuéntame chiquita, si también te gusto Porque aquí me tienes mirando tus fotos Sabes que me encantas, sabes que te quiero Cuéntame mis ojitos pa' robarte un beso Frente a mis ojitos, corazón Frente a mis ojitos, corazón Ahí está mi chula Para que me tires un beso Siempre que miro tus fotos yo te juro me enamoro Porque tu hermosura está de más Y con esa gran boquita que a ti te vuelve loquita Te juro, yo te quiero besar Cuéntame chiquita, qué es lo que te gusta Te gusta ir al cine o tal vez te compras Súbete a mi coche y demos la vuelta Para que escuchemos mis rolitas nuevas Cuéntame chiquita, si también te gusto Porque aquí me tienes mirando tus fotos Sabes que me encantas, sabes que te quiero Cuéntame mis ojitos pa' robarte un beso Frente a mis ojitos, corazón Frente a mis ojitos, corazón Frente a mis ojitos, corazón Dale compañera, tal Frente a mis ojitos, corazón Frente a mis ojitos, corazón Frente a mis ojitos, corazón